Francisco Javier Ruiz Quirín En la sesión allá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una mayoría, ocho votos contra tres validaron, legitimaron a los partidos políticos PIPAN, Movimiento Ciudadano para impugnar esta reforma del Poder Judicial Federal también en estos momentos se está llevando a cabo la discusión el debate respecto a la aprobación o rechazo de la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá para aprobar la reforma judicial pero con algunas excepciones Los Estados Unidos, nadie sabe nadie sabe quién va a ganar la elección si Kamala Harris o Donald Trump nadie sabe hasta este momento las cosas han transcurrido en general en medio de una tranquilidad con algunos escarceos por allá en el estado de Pensilvania y estas elecciones en México ya repercuten el peso, el peso rebasó bueno, los 20 pesos vaya en relación con el dólar bueno, también hay una duda respecto a la actuación del ministro Alberto Pérez Dayan pudiera ser, pudiera ser el voto que no permitiera alcanzar los 8 que requieren para validar esta propuesta del ministro González Alcántara Carrancá estas son las noticias de primera mano soy Francisco Javier Ruiz Quirín muy buenas tardes bienvenidos al informativo de primera mano las noticias más importantes generadas hasta el momento enlaces, reportes desde el lugar de la noticia entrevistas y mucho más con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín iniciamos de primera mano como siempre, como siempre un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora en México y para todo el mundo son las noticias de primera mano obligados pero también ya nos acostumbramos por supuesto informarles de los acontecimientos de las últimas horas incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora si usted nos ve si usted nos escucha se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche y por supuesto a los diarios del día de mañana pero lo más importante para nosotros es que usted se informe de manera oportuna para que tome las mejores decisiones y nos ve de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde tiempo del pacífico y nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles anotando así TV de Primera Plana así nos localiza en todas las redes sociales además TV de Primera Plana en Facebook en YouTube en Instagram en Twitter o en X y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo estoy a sus órdenes en arroba inclusive estamos en vivo a través de esta red social en estos momentos también en vivo en arroba TV de Primera Plana y si usted tiene Alexa dígale Alexa que le sintonice Primera Plana Radio ahí también nos puede usted escuchar hoy es martes 5 de noviembre del año 2024 es el día número 310 de este año al que le restan pues ya 56 días el calendario del más antiguo Galván nos dice que es día de la festividad de santas reliquias las que se veneran en todas las iglesias del mundo hoy hoy festejan quienes llevan por nombre Zacarías Zacarías e Isabel padres de San Juan Bautista hoy Filoteo y Teótimo si fiesta de todos santos de la compañía de Jesús bueno para Navidad que falta para Navidad ya faltan 49 días para la para Navidad poquito más de mes y medio si para la Navidad ya la información empezamos por la información local tal y como lo anunciara Agua de Hermosillo el día de ayer hoy a partir de las 7 de la mañana dejó de suministrarse el servicio de agua potable 92 colonias del norte de la capital del estado de Sonora todo todo por la reparación la sustitución de un tubo sobre el boulevard Morelos obra que ya tiene varias semanas y se supone que esta última suspensión vaya al servicio es una vez que se repare y que no como se dice siempre no que no aparezcan algunos detalles extraordinarios pues ya va a quedar la obra concluida después de esta suspensión y como le digo son 92 colonias del norte de la ciudad según información de Agua de Hermosillo se observará la presión en la red durante el horario matutino en que también continuará la recuperación de los niveles en tanques de distribución estamos hablando ya de mañana y es que esta suspensión será por lo menos hasta las 9 de la noche y poco a poco irá recuperándose la presión se sentirá un poco más de presión ya mañana ya mañana desde la mañana de este de este miércoles 6 de noviembre entre las colonias que se verán afectadas les voy a mencionar algunas no todas las 92 Insurgentes Los Ángeles Banús Café Combate El Cortijo Colinas de San Javier Privadas del Rey Los Sabinos Monterosa La Rioja Palermo Santa Bárbara Villas Residencial Villa Colonial Aranjuez Residencial Villas del Rey Hacienda Residencial San Sebastián Nuevo Horizonte 4 de Marzo Pueblo Alto Urbivilla del Cedro Puerta del Rey Villa California Tierra Nueva entre otras repito 92 Colonias del Norte de Hermosillo sin agua en estos en estos momentos pues ojalá y no haya este descubrimientos extraordinarios con la reparación de este tubo ahí sobre el Boulevard sobre el Boulevard Morelos no solamente en otro tema no solamente Hermosillo se ha caracterizado por pues una cantidad ya considerable alarmante de accidentes viales sino también en todo el estado de Sonora en sus carreteras también somos de los pues de los que registran más accidentes en carreteras en comparación a otras entidades de la República Mexicana dice la nota que las carreteras federales del país son ruta de transporte para miles de mercancías cuyo destino es nacional o de exportación en Sonora dichas carreteras fueron durante el año pasado 2023 el escenario de 347 choques con 76 víctimas y un costo monetario de más de 86 millones de pesos estamos hablando ya del estado de Sonora la información generada por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes detalla que de las 76 personas víctimas mortales de algún siniestro carretero sucedido en la entidad 29 personas perdieron la vida en el sitio del accidente 124 resultaron lesionadas el costo monetario de los accidentes que en el caso de Sonora refiere a 474 vehículos involucrados asciende como le digo a 86 millones 680 mil pesos esta cifra contempla reparaciones y atención a la salud bueno pues estamos hablando de 347 accidentes carreteros el año pasado aquí en el estado de Sonora 76 víctimas 29 de ellas perdieron la vida bueno vamos con nuestros compañeros reporteros tengo primero a Tony a Tony y es que hay una información respecto a a esta práctica del antidoping a los elementos de la policía municipal que desde luego va a continuar Tony muy buena tarde adelante maestro kirrin muy buenas tardes qué gusto saludarle a usted del auditorio comentarles que este martes y miércoles continuará la aplicación de los exámenes toxicológicos a elementos de la policía municipal de hermosillo esto como parte de los requisitos para conservar la licencia oficial colectiva el comisario de tránsito jesús alonso durón montaño detalló que iniciaron este pasado lunes con 150 pruebas de antidoping aplicadas para mandos de la corporación escuchemos parte de lo que dijo maestro también durón montaño puntualizó que el negarse aplicarse esta prueba de dopaje puede derivar en la apertura de un proceso o en la cancelación de la licencia para portar armas de fuego será el 6 de noviembre cuando esperen concluir con los exámenes toxicológicos a 1270 elementos de la policía de hermosillo hasta aquí el reporte muy buenas tardes gracias Tony López Moreno muy buenas tardes una pregunta simplemente una una pregunta estos exámenes toxicológicos o antidoping a ver son practicados a gente que están enterados desde antes que se le van a que se le van a practicar es decir son exámenes toxicológicos sorpresivos o no son sorpresivos si porque si no son sorpresivos y hay algún adicto pues se prepara no bueno se acerca al frío tal y como lo ha pronosticado la Comisión Nacional del Agua el frente frío número 7 llegará a Sonora pasado mañana el jueves esto traerá por consecuencia que en el sobre todo en las sierras se alcanza en temperaturas hasta los 0 grados centígrados y en el resto del estado en la costa sobre todo la máxima alcanzaría los 15 grados centígrados estábamos hablando de frío de un frío más intenso para este fin de semana aquí en el estado de Sonora y bueno se dice se dice que del total de juicios que se llevan a cabo en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Poder Judicial del estado de Sonora el 50% es decir la mitad se ha resuelto será cierto a ver Gerardo Moreno Gerardo tiene la nota te escucho muy buena tarde hola que tal maestro que gusto saludarlo usted y al auditorio platicarle que durante el 2023 en Sonora se lograron resolver poco más de la mitad de los asuntos legales que llegaron a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del estado donde de más de 74 mil 700 asuntos se concluyeron el 56.6% según los datos del Inegi esta semana se publicaron maestro los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia que señalan que durante el año pasado ingresaron un total de 74 mil 755 asuntos legales en Sonora de los cuales se lograron resolver 42 mil 320 ya sea por una conclusión total del caso o una determinación por otro lado maestro el censo también señala que durante el 2023 se ingresaron un total de 17 mil 55 asuntos por causas penales es decir delitos cometidos de los cuales 16 mil 774 fueron para adultos y 321 en el sistema de justicia para adolescentes de estas el Inegi alertó que en Sonora se lograron emitir un total de 7 mil 22 sentencias de las causas penales que representan el 41.1% es decir prácticamente 4 de cada 10 asuntos penales que se llegaron a los juzgados tuvieron sentencia además en Sonora se lograron procesar a 12 mil 429 personas adultas por algún delito de los cuales el 95.9% fueron vinculadas a proceso y solamente en un 4.1% de los casos no se determinó la vinculación a proceso del imputado generalmente maestro practicarle que de total de casos conocidos se lograron 1.742 sentencias condenatorias en Sonora para 104 mujeres y más de 1.600 hombres un total de 59 juicios terminaron con una sentencia absolutoria esos son los resultados del sistema de justicia aquí en Sonora maestro vaya pues 2023 el año pasado están malos más o menos pueden estar muy bien pero tampoco están muy mal si pudiéramos pudiéramos decir y ahora que Gerardo Moreno Valenzuela toca este tema pues es más que evidente establecer si que pues esta reforma al poder judicial federal deja por un lado a los poderes o al poder judicial de los estados vaya si y es que para usted para mí para nadie es un secreto que si se va a atacar a la corrupción con esta reforma del poder judicial federal hay que establecer también que la corrupción inicia en el ministerio público y que en muchas ocasiones en muchas ocasiones el juez tiene que regresar el expediente si o dictar inmediatamente autos de libertad porque la averiguación previa si la integración a proceso viene con defectos y entonces el juez no puede no puede este retomar o corregir los defectos en la integración del expediente esa famosa carpeta de investigación que es el ministerio público y tiene que dictar auto de libertad finalmente el discurso de la presidenta de la república de morena ha sido que hay tanta corrupción en el poder judicial que pues han liberado a delincuentes pero en muchas de esas liberaciones el origen está en la averiguación en la carpeta de averiguación que sujeta a proceso el ministerio público uno habría que pensar que si pasa totalmente como ya es un hecho la reforma al poder judicial pues después seguirán las reformas a los poderes o al poder judicial de los estados o a los ministerios públicos no porque de qué serviría una reforma sin la sin la otra si no creo yo que la presidencia de la república y las y los diputados y senadores pues no conozcan este detalle detalle entre comillas si este año la bolsa de apoyo para becaterapias las becaterapias sabe usted lo que son las becaterapias esta bolsa de apoyo llegará a los 40 millones de pesos para apoyar a menores que cuentan con trastorno del espectro autista síndrome de down o parálisis cerebral esas son las becaterapias ese apoyo el secretario de educación y cultura florilán gámez indicó que en conjunto con el instituto de becas el dif sonora y la secretaría de salud se llevó a cabo esta convocatoria el funcionario expuso que ya existe el registro los requisitos están en la página www.becasycredito.sonora.edu.mx lo repito www.becasycredito.sonora.edu.mx ahí puede usted ingresar si quiere participar o quiere registrarse en estas becaterapias para menores que cuenten con autismo trastorno del espectro autista síndrome de down o parálisis cerebral el número de beneficiarios dependerá del número de menores que se inscriban en la convocatoria el recurso que se brindará para beneficiarios será de aproximadamente 14 mil pesos y la fecha límite para el registro es el día 13 de noviembre es decir la próxima la próxima semana Puerto Peñas con Abujo y Cajeme se suman a los municipios que tendrán un tribunal laboral y civil del Poder Judicial del Estado esto lo dijo el presidente del Poder Judicial del Estado licenciado Rafael la cuña griego agregó que el tribunal de Puerto Peñas ya tiene una semana de inaugurado se espera que en los próximos 20 días suceda lo mismo con Abujoa antes de que termine el año vamos a inaugurar el otro tribunal en Ciudad Obregón esto evidentemente va a beneficiar muchos de los trabajadores como a los patrones dijo el presidente del Poder Judicial en el Estado de Sonora hago una primera pausa al regreso vamos a ir a México esto esto que está dominando y que ha invadido los espacios periodísticos de todo el país no es para menos este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa dvd primera plana tu canal tu estación favorita del año ya está aquí finalmente es tiempo de disfrutar el verano reserva reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México Clínica Swan Clínica Swan la Servición y Spa dirigida por el doctor Marc Anthony Swanson médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes tenemos interferometría OCT que es una tomografía ocular tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente agenda tu cita al 662-210-9088 Swan la Servición y Spa Unidad y Trabajo STIRT en Hermosillo dando y dando durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gob.mx con tu apoyo y confianza ganamos todos Ayuntamiento de Hermosillo TVD Primera Plana Búscanos en todas las redes sociales Continuamos con más noticias de primera mano Tal y como se ha anunciado un día pues muy pero muy trascendente en la vida del mundo con las elecciones en los Estados Unidos por la presidencia y aquí en México en cuanto a esta sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar o no avalar esta reforma judicial del poder del poder legislativo esta mañana esta mañana en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum pues envió un mensaje a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación claro en medio de la crítica vamos a escucharla hoy va a discutir la Corte no sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya prolongar hasta el jueves pero en cualquiera de los casos que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o como ha votado en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución y que revise quien va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores que no son muchos por cierto este documento a ver que nos expliquen que cambió si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el poder judicial bueno si no tiene nada que ver si no tiene absolutamente nada que ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una reforma judicial porque le preocupa tanto si y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña pues instaló la sesión del Pleno con este mensaje esta mañana sin embargo el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras como presidenta de este tribunal constitucional me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos precisamente por ello con una mirada sincera con la mano en el corazón me permito afirmarle a la Nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato guardar y hacer guardar la constitución de la república muchas gracias bueno al final de cuentas se envió un mensaje junto a la formalidad y escogiendo las palabras las expresiones para pues enaltecer siempre si el mensaje constitucional y dentro de los ocho ministros si las y los ministros que están en contra de la cuarta transformación que han manifestado su rechazo a la cuarta transformación pudiera en la votación final de esta discusión para avalar o no esta reforma judicial pudiera no completarse esos ochos porque hay un ministro que está poniendo en duda su voto con estas expresiones es el ministro Alberto Pérez Dayán por lo pronto escuche esto yo aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad porque así se las permite precisamente la constitución la que analizada es un concepto total y absolutamente improcedente y yo conduce a sobre ser en ella conforme a los precedentes a los que me he referido por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario resolver en el sentido que propone la propuesta sería lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad gracias señora ministra presidenta deja ahí un dejo de duda no vamos a ver en estos momentos repito está la sesión está el debate y no se sabe si la votación se llevará a cabo el día de hoy o el día de mañana o hasta el jueves inclusive para que sea aprobado el proyecto presentado por el ministro González Alcántara Carrancá se requieren ocho ocho de los once votos si hay uno menos no se invalida vaya o no pasa no se invalida la reforma y no pasa el proyecto del ministro González Alcántara por cierto al saber de esta postura inmediatamente se difundió entre los trabajadores del poder judicial federal que estaban afuera de la corte cientos de ellos protestando y este mensaje le mandaron a Pérez Dayán a ver vamos a verlo sabemos que el ministro Pérez Dayán no nos va a traicionar porque desde un principio dijimos las y los jueces de carrera judicial no los vamos a traicionar no traicionaremos a México y no traicionaremos a la independencia judicial estamos aquí para testiguar que se comporte con honradez y honorabilidad que cumpla su promesa con la constitución y que cumpla su compromiso con los mexicanos yo los invito a todos los que estamos aquí arrobenlo suban a sus redes sociales presionenlo presionenlo algo están sospechando vaya vaya pues y todos nos enteramos ayer de esta amenaza de Donald Trump el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos pues directamente a la presidenta Sheinbaum porque dijo en cuanto llegue a la Casa Blanca el mismo día que llegue o al día siguiente le voy a advertir que pues debe de detener si el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos o si no le voy a imponer para empezar un arancel un impuesto pues del 25% a toda exportación hacia los Estados Unidos de México a los Estados Unidos esto mereció un comentario de la presidenta Sheinbaum esta mañana ahí en Palacio Nacional esto dijo en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora en ese momento tiene que haber reuniones información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México tanto en términos del combate al narcotráfico de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos recientemente hubo una detención muy importante que es una detención internacional incluso de una persona de otra nacionalidad que fue detenido que era parte del trabajo con Interpol y también en términos de la migración entonces no califico ni a uno ni a otro ni a uno ni a otra candidata a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación bueno pues está confiada la presidenta de la república por cierto un dato que ha trascendido hasta este momento ya se clarificará al final cuando se dé la votación yo le dije hace un momento que requiere los 8 votos de los 11 ministras y ministros para poder invalidar esta reforma judicial bueno se está considerando invalidar esa reforma con solo 6 votos con solo 6 votos porque porque se dice que el mismo decreto lo está definiendo si parte parte del decreto se lee las resoluciones de la suprema corte de justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos bueno pues entonces vamos a vamos a a esperar porque ante esto si ante esto pues en estos momentos hay un receso en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación por cierto de regreso a donald trump él dijo que si había elecciones limpias iba a reconocer la derrota será si no reconoció la derrota cuando era presidente de los estados unidos usted cree que la va a reconocer ahora y repito repito nadie sabe quien ganará será Kamala Harris candidata demócrata será donald trump no lo sabemos no lo sabemos si por lo pronto pues habría que esperar a la noche si que se establezca finalmente los votos electorales de cada uno de los 50 estados de la unión de la unión americana y como le dije también hace un momento pues esto trae su consecuencia en méxico el dólar pues giró a la alza en plena elección de los estados unidos la divisa mexicana se depreció 1.19% equivalente a 23 centavos para cotizar en alrededor de 20 pesos con 32 centavos por dólar si niveles que no se habían visto de septiembre de hace dos años del 2022 bueno por lo pronto el peso con relación al dólar ha rebasado la barrera de los 20 pesos eso tendrá si no yo creo que eso es consecuencia del nerviosismo y la inseguridad por elección ya veremos ya veremos cuando recorre la tranquilidad vaya regreso en un momento hay más noticias estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa dvd primera plana tu canal 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago ¿cómo usar 3D Secure? después de ingresar los detalles de tu tarjeta se abrirá una pantalla emergente similar a esta la cual contendrá logo logo de tu banco nombre del comercio en el que estás comprando importe de tu compra fecha de tu compra últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria por favor ponte en contacto con tu banco ¡y listo! tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura sé positivo sé diferente sé yupi el cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable a partir de los 20 años autoexplora tus mamas una vez al mes a partir de los 25 acú una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas y a partir de los 40 realiza tu mastografía cada dos años acude a tu unidad médica más cercana el servicio es gratuito Secretaría de Salud Sonora Tierra de Oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo la información el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo en primera plana avanzamos hacia el futuro iniciamos una nueva era de la comunicación primera plana edición digital ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado primera plana es el semanario Sonora edición digital continuamos con más noticias de primera mano también en el pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio una votación que pudiera tener una enorme trascendencia porque legitimó la Suprema Corte por mayoría que los partidos de oposición a Morena es decir PAN, PRI Movimiento Ciudadano pudieran impugnar la reforma judicial a ver aquí está la votación a ver vamos a verla por lo que se refiere a la legitimación de los partidos políticos nacionales existe mayoría de ocho votos el señor ministro Gutiérrez Ortiz Miana con consideraciones adicionales al igual que el señor ministro Aguilar Morales el señor ministro Pardo Revoluido en contra de algunas consideraciones y con adicionales la señora ministra Ríos Farhat en contra de algunas consideraciones el señor ministro Lainez Poticek en contra de los párrafos 79 84 el señor ministro Pérez Dayán precisando que únicamente se pronuncia sobre legitimación y no sobre los diversos aspectos de procedencia la señora ministra presidenta en contra de los párrafos 73 84 y por otra parte en cuanto a la propuesta consistente no reconocer legitimación al partido político local y a la minoría legislativa local mayoría de 10 votos a favor de la propuesta con voto en contra algunas consideraciones del señor ministro Lainez Poticek y voto en contra del señor ministro presidenta Piñer Danes gracias si tal y como se lo comenté hace un momento esta pues esta este acuerdo de la corte esta legitimación es decir puede ser legítima la pretensión de los partidos políticos de oposición repito PAPRI Movimiento Ciudadano de impugnar la reforma al poder judicial que día que día tan especial y lo que sigue todavía así tanto por el lado de la elección de los Estados Unidos como por lo que ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esta votación se invalidara o no se invalidara la reforma judicial Juan Jaime Sánchez Mesa analista político lo tengo en la línea telefónica Juan Jaime muy buenas tardes como está muy buenas tardes maestro Quirrín a la orden bueno pues opinión respecto a esto a esto que estamos viviendo caramba de una gran gran trascendencia si si te escuchaba he estado ocupado con algunas cosas y bueno viendo también y en esta ocasión a mí me pareció pues dejé otro tema de lado y me pareció importante o me pareció oportuno referirnos un poco a la a la a la elección en los Estados Unidos si correcto teniendo lugar el día de hoy y más que pensar en los en los resultados o en las tendencias todo ese malabarismo que ahorita tiene precedentes muy importantes en estos días a mí me pareció interesante volver sobre la figura de Donald Trump de lo que significa en la política de Estados Unidos en la sociedad norteamericana no sé si 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 pues no sabemos como cuál va a ser el resultado lo 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 notable y ahí me quiero concentrar en mi opinión es la manera en la que un candidato que es un hombre mentiroso es es un defraudador fiscal comprobado un delincuente de acuerdo con los tribunales de los Estados Unidos es ostensiblemente racista es machista hace gala las conquistas sexuales y cómo ha sometido a las mujeres y por si toda esta lista de prendas personales resultaran pocas es un enemigo de la democracia no acepta los resultados electorales y no solamente no los acepta sino que convoca a una turba de seguidores para que asalten en el Capitolio hace un poco menos de cuatro años entonces lo que a mí me interesa destacar por qué siendo como es y esto que digo no lo descubrió ningún psicólogo ni lo descubrió ningún analista eso lo sabe cualquier persona que lo escucha y por qué millones de gente lo votan por qué cómo es posible que Kamala Harris cuyo mensaje digamos satisface a mi juicio prácticamente todos los requerimientos de una sociedad compleja como el Estados Unidos tiene un discurso de justicia social para lo que podía ser la izquierda en Estados Unidos es patriota y se ubica en el centro entonces mientras ella se afana en este análisis su contrincante se le lleva diciendo mentiras insultos exageraciones groserías muy vulgares además una serie de mentiras que parece imposible que alguien las pudiera creer dijo que las ciudades en Estados Unidos han caído en poder de bandas de asesinos eso dijo el candidato que muy probablemente gane y esos asesinos dicen que fueron liberados de las peores cárceles del mundo digo que los huracanes que asolaron a Carolina del Norte la gente no recibió ayuda porque el dinero el gobierno lo está gastando en hoteles de lujo en donde está alojando a los ilegales nos quebramos la cabeza tratando de entender yo estaba leyendo y voy a ser textual en esto una opinión de un escritor español que dijo un depredador sexual que compra el silencio de actrices pornográficas y a las ex esposas que ha tenido llega a inspirar un fervor religioso muy cercano a la idolatría en cristianos evangélicos que están obsesionados por el pecado y por el infierno entonces ¿por qué la gente cree las mentiras? ¿o cómo es posible que un hombre con esas características tenga la respuesta tenga la presencia que tiene? Pues estamos hablando si me permite Juan Jaime de un populista porque regularmente o tradicionalmente conocemos un populista como un hombre de izquierda pero en el caso de Donald Trump podríamos hablar de un populista pues de derecha ¿no? Claro incluso yo creo que en el caso de él va más allá el término fascista lamentablemente se ha recurrido se ha manoseado últimamente y ya es como un insulto que con la mano en la cintura cualquiera persona le aplica alguno o algún otro con el que está discutiendo con el que no está de acuerdo yo en el fondo creo que es un fascista algún día lo analizaremos qué es en estricto sentido cómo nació el fascismo cómo se germinó en Italia y en Alemania y cuáles son las similitudes que guarda no olvidemos como en el caso de Trump que Hitler responsabilizaba a los extranjeros en este caso a los judíos que estaban acabando con la economía cuando estaba la economía recuperándose de la primera guerra mundial y había y Alemania era ejemplo en el mundo o no oye Juan Jaime hay un denominador común el populista es una especie de neomesías de neomesías y tú has dicho algo que aún neomesías que tuvimos o que tenemos muy cerca en México también opinamos lo mismo cómo es posible que diciendo tantas mentiras haya millones de mexicanos que le creen o que le creyeron así también cómo se le puede también apoyar a Donald Trump a pesar de su trayectoria personal a pesar de haber perjudicado al patrimonio fiscal de los Estados Unidos y sin embargo está nadie sabe quién va a ganar están 50 y 50 increíble que una una señora del perfil de la señora Harris esté batallando aparentemente tendría con la mano en la cintura que derrotar a este señor pero no es así no solamente está batallando sino que es posible que salga derrotada pero entonces creo yo que el problema cuando cuando no nos explicamos cuando nos damos de golpes contra la pared en buena medida es porque queremos explicarnos a partir de la persona o mejor dicho a partir del momento actual queremos explicarnos un hecho porque es un hecho nuevo digamos relativamente nuevo y entonces no no atendemos a los motivos previos atendemos a los motivos nuevos nos olvidamos que las erupciones políticas o los o los o los la erupción de un volcán o una una un temblor un no si bien surge de pronto y genera una ola de destrucción enorme se requirieron muchos años en el que las condiciones que en un momento dado desembocaron en ese fenómeno natural estuvieron presentes y se estuvieron desarrollando en la cultura en Estados Unidos se han venido desarrollando no el problema no es Trump entonces el 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 problema eh eh para que en la sociedad para que se arraigue en el en el ánimo de la gente una una persona como 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 Trump o como cualquiera otro populista de los que tenemos hoy en el mundo este deba haber una grieta en el sistema política tiene que haber una pérdida de la de la capacidad de tracción digamos de los partidos políticos y esto trae por consecuencia una degradación social Juan Jaime eso eso trae como consecuencia que la gente a la gente en la medida en que le ofreces un paraíso y el paraíso puede ser camuflajado de muchas maneras cuando tú le ofreces una un paraíso una idea extrema de bienestar eh es es muy difícil que alguien se ponga en contra de ello porque cualquiera cualquiera persona que se pone en contra del paraíso que ofrece el populista pues con es muy fácil descalificarlo ah tú estás en contra de que seamos felices tú estás en contra de la armonía del mundo tú estás en contra de la igualdad del ser humano entonces el problema es que en esos países en Estados Unidos la gente ¿por qué recurre a personajes como Trump? ¿por qué los electores de muchos países recurren a personajes como este en el juicio? porque los partidos políticos tradicionales generaron una enorme desconfianza en la gente es cierto que Trump está contendiendo por uno de los partidos más tradicionales en Estados Unidos pero el votante típico de Trump el votante republicano de 2024 ve a Trump como 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 una persona que irrumpió en el partido político y le dijo a los políticos tradicionales hazte a un lado porque yo traigo la solución para volver a convertir a América en un gran país de nuevo como lo podemos ver no solamente los partidos políticos están rebasados en México sino al parecer en todo el mundo y el ejemplo tenemos aquí con los vecinos del norte pues entonces hay que estar expectantes para esta noche cuando tengamos conocimiento de los votos electorales Juan Jaime y un interesante punto de vista el tuyo cierro con una frase de un historiador Robert Paxson un inglés muy fregón que dijo el motor del fascismo son los sentimientos no las ideas no la razón así es bien Juan Jaime como siempre muchísimas gracias y muy buena tarde te esperamos aquí la próxima semana seguro que sí gracias a ti hasta luego Juan Jaime Sánchez Mesa analista político buen punto de vista vamos al resumen informativo de primera mano qué tal maestro muy buenas tardes buenas tardes al auditorio este es el resumen de primera mano más de 90 colonias del norte de la ciudad hoy amanecieron sin agua por un corte programado para las 9 de la noche prevén que comience a restablecerse el servicio el ayuntamiento de Hermosillo confirmó que cerró con saldo blanco el operativo de día de muertos por otra parte informan que este martes y miércoles continuará la aplicación de los exámenes antidoping a elementos de la policía municipal en otros asuntos la fiscalía del estado confirmó que fue vinculado a proceso Francisco Federico N por el asesinato del marín Nicolás Douglas en Caborca están pronosticando que este jueves entraría el frente frío número 8 que traerá la caída de nieve lluvias y agua nieve a municipios de Nogales y Cananea a nivel nacional desde tempranas horas sesión a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación discuten si podría invalidar parcial o totalmente la reforma judicial y en la nota internacional hoy hay elecciones presidenciales en Estados Unidos observan un cierre reñido entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump esta es parte de la información muchas gracias muy buenas tardes gracias 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 Rigo Gutiérrez Escalante director de historia del semanario de Sonora Primera Plana yo regreso en un momento estás viendo de primera mano regresamos después de la pausa dvd primera plana tu canal 3D Secure 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago ¿cómo usar 3D Secure? después de ingresar los detalles de tu tarjeta se abrirá una pantalla emergente similar a esta la cual contendrá logo de tu banco nombre del comercio en el que estás comprando importe de tu compra fecha de tu compra últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria por favor ponte en contacto con tu banco y listo tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura sé positivo sé diferente sé yupi el glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos la ceguera es total y lo más terrible no da síntomas clínica suave la servición y spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel tecnología de punta en equipo médico y lo más importante una atención humana con resultados sorprendentes clínica swan los esperamos la servición y spa unidad y trabajo en hermosillo dando y dando durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito acércate al módulo de tesorería en veracruz y reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo punto go punto mx con tu apoyo y confianza ganamos todos ayuntamiento de hermosillo la nueva televisión ha llegado estamos produciendo e innovando la nueva televisión dvd primera plana tu canal continuamos con más noticias de primera mano solo podemos decir con respecto a la elección en los estados unidos el día de hoy la elección presidencial que sea Kamala Harris o sea Donald Trump habrá consecuencias para México sobre todo si gana este último el magnate si sobre todo si él gana y va a tener que enfrentarse a ello Claudia Sheinbaum pero lo más trascendente de esta mañana es la imagen y el enfrentamiento y el mensaje que dieron dos titulares de dos poderes en la realidad iguales la titular del poder ejecutivo federal y la titular del poder judicial federal la primera desde su púlpito allá en Palacio Nacional criticando a la presidenta de la corte y cuestionando el voto de las y los ministros que están en contra desde luego de la cuarta transformación y de Morena y vimos un mensaje de la ministra presidenta Norma Piña pues pulcro mesurado y cuidando muy bien sus palabras y sus expresiones vigilando el cumplimiento de la constitución será algo esto muy histórico dijo y seguramente lo que ocurra aquí pues se publicará inclusive por la historia en los años en los años por venir hoy hubo un equilibrio de poderes vamos a ver qué es lo que resulta en las próximas horas con esta validación o no de la reforma al poder judicial en la suprema corte de justicia de la nación muchísimas gracias muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias la invitación para mañana ya mitad de semana ya miércoles la cita es a las 2 de la tarde tiempo del pacífico y usted lo sabe nos localiza fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles anotando así TV de primera plana en camino como siempre gracias a Juan Berrios en la producción aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del semanario de Sonora primera plana que hace posible este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirín a sus órdenes y muy buen provecho rock safety y su biblioteca lo lo lo